¡Señor Guazón! ¡Bájame el sitio! ¡Bájame el sitio! ¡Bájame el sitio! ¡Vamos a ver rápido el decreto del estado, señoras y señores! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Este el sitio del sitio! ¡Señor Guazón! ¡De los toros de rancho de Tres Potrillos! ¡Vamos a ver rapidito por acá de este lado, muchachos! ¡Centra el toro! ¡Centra el toro! ¡Toro centrado! ¡Toro finiciendo! ¡Es el Guazón! ¡Es el Guazón! ¡Váyanlo aprovechando! ¡Váyanlo aprovechando! ¡Váyanlo aprovechando! ¡El hombre de las siete ciudadanas portales! ¡Váyanlo en sitio, señoras y señores! ¡Esta dice puerta, muchachos! ¡Váyanlo a todos los pies a la remota! ¡Váyanla smoothando! ¡Váyanlo em sitio! ¡Arriba! 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 ¡Quítéselo! 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 ¡Qué bárbaro! Vaya mis amigos, señoras y señores Este toro se llama Guasó, muchachos Si usted quiere contratar este toro, hágalo con los tres potrillos Bueno, recuerden que si...